Dichos del gobernador, habló con Radio Nihil, anticipó que los docentes van a tener un incremento extra. Sí, ocurre que el SUTE nunca firmó esta cláusula gatillo que se les dio a todos los trabajadores estatales, a los de la administración central. En el caso de Ampros, los aumentos se prorratearon en cuotas y el SUTE nunca dijo sí a la cláusula gatillo. Por lo tanto, los docentes perdían. Claro, perdían esa posibilidad de sufrir un incremento salarial en el caso de que la inflación se disparara más allá del 15%. El aumento, y esto lo aclaró Cornejo, es para los docentes, no para el SUTE. En el caso del SUTE, el SUTE no firmó la paritaria, rechazó todos los aumentos, se le ofreció esta cláusula gatillo y la rechazaron. Pero para el gobierno, una vez que se cumplan estos presupuestos, nosotros también vamos a tener algún tipo de recomposición para los docentes. Es decir, que si a nivel nacional se pasa el 15,7% de acumulado, se va a activar también para el SUTE. No para el SUTE. El SUTE ya perdió su oportunidad. Los docentes. También vamos a tener una propuesta, algún mecanismo de recomposición. ¿No significa esto que vayan a recibir la misma recomposición que el resto? No, la misma no porque la otra fue por paritaria y es ley, después lo aprobó la legislatura, etc. No la misma, pero sí algún mecanismo que los docentes no pierdan poder adquisitivo. Bueno, habrá que esperar la medición local correspondiente al mes pasado. Recuerde que Mendoza fue la provincia más cara de acuerdo a los datos que proporcionó la Dirección de Estadísticas Económicas de la provincia en relación a lo que ocurrió a nivel nacional. Fíjense que nosotros estamos en el 16,3% acumulado en lo que va del año y a nivel nacional no toca todavía el 12%, 11,9%. Es decir, hay una diferencia sustancial.